Me ves bonita, pero no soy pendeja No, no, no te confundas Porque yo no soy cualquiera No, 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 no Tú crees que ya me conoces No soy como otras Piénsalo mejor Por favor You got me fucked up now Todo lo que me ha pasado Y nada me lo han regalado Pero nada me falta Porque me gané mi lugar Tenme miedo Yo me he ganado todo lo que tengo Tú no le vas a faltar al respeto Te equivocaste, estabas tenme miedo Tenme miedo Yo no era mala, pero así me hicieron Nada ni nadie me saca del juego Te equivocaste, estabas tenme miedo Váyanse, váyanse a la chingada Los que hablan a mis espaldas Ven y dímelo en la cara Que Dios te regrese lo que me deseabas Wait and see Wait and see Wait and see Lo que te espera En la vida existe el karma Y el que la hace siempre la paga Tenme miedo Yo me he ganado todo lo que tengo Tú no me vas a faltar al respeto Te equivocaste esta vez Tenme miedo Tenme miedo Yo no era mala, pero así me hicieron Nada ni nadie me saca del juego Te equivocaste esta vez Tenme miedo Tenme miedo Yo me he ganado todo lo que tengo Nada ni nadie me saca del juego Te equivocaste esta vez Tenme miedo Mala Mala